Música Un saludo por Avento y Voces desde la Venadera. Un saludo por Avento y Voces desde la Venadera. Un saludo por Avento de Reynol y Voces desde la Venadera. Un saludo por respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro de mí. Un saludo por Avento de Reynol y Voces desde la Venadera. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Voy a cantar un corrido Por respeto de la gente Un día cinco de febrero Lo tengo muy bien presente Corre el diablo de Saúl Y el barrio de Luisa y Puente Los carayos que quiero Nunca se les va a pagar Los carayos que me han apostado El pavo diferente al Y el salario que iba a ganar ¡Ay, mi madre! Ya me voy Y me adoran Soy castaño También me voy a jugar Con la donquillete verde Que el olvido muy sincero Venidino a las comentes Acostaron a las comentes La señora Juan y Vela Decía Luis y Puente Aquí está lo que me...